¡Eh! ¿Qué es lo que tiene Chichi? ¿Qué es lo que pasa Chichi? ¿Qué quieres andar a golpe de Mitsubishi? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé Que no queremos dar en mi Chevrolet Repite eso ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé Que no queremos dar en mi Chevrolet ¡Ay, Dios mío! Chichi, chica de mi barrio Me gustan las fiestas Me gustan las fiestas Me gustan con PMM ¡El teco! ¡Ay, es bonita! Siempre está la moda Pero como todas Me encantan los Toyotas He llegado a la conclusión De que no pueden invitar a Chicha un vacilo Me parece que la defraude Porque no tengo un Toyota, tengo un Chevrolet De que no pueden invitar a Chicha un vacilo Y me ha dicho que no puede Y después me pasa por delante Nunca di, tengo un Mercedes ¿Qué final? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé ¿Qué no queremos dar en mi Chevrolet Así es la vida Son así Así son las cosas Oye, yo tengo un Chevy Que ella quiere Toyota Interesada ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé ¿Cómo? Que no queremos dar en mi Chevrolet Oye, mi amiga Que equivocada Estás de la vida, mi amor Que equivocada Pero me perdono Oye, avanza confiada Dale pa' allá Que no queremos dar en mi Chevrolet Que no queremos dar en mi Chevrolet Oye, mi Chichi 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 ¿Cómo te gusta el Toyota? Y también el Bisubichi Chichi Chichi ¿Cómo te gusta el Toyota? Y también el Bisubichi Esta chabana, caballero Se está volviendo loca Nada más que quiere el Bisubichi o Toyota Esta más cara que la libre ¿Qué? Oye, niña ¿Cómo te gusta el Toyota? Chichi quiere un Bisubichi ¿Qué quiere? Pero ya no me represa Sí, compay No vengo del campo Oiga, pesen, quieto y bóntese en la carrera Oiga, te va Chichi está pa' fiesta Está pa' vacilo Pa' vacilón Pero quiere el Bisubichi No quiere almendron ¡Ay, mamá! Chichi está pa' fiesta Está pa' vacilón Pero quiere el Bisubichi No quiere almendron ¡Dárenle así! Chichi está pa' fiesta Está pa' vacilón Yo sigo con mi Chevrolet Pero quiere el Bisubichi No quiere almendron ¡Suéltala! ¡Ay, mamá! Chichi, no te subo de Mercedes Pa' ti lo que hay hay A Main Drop ¡Ah, ja, 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 ja! Chichi, chichi Con tu mala costumbre Mira lo que se formó Se formó Con la loca y el carangón No me llames de mi subichi Pa' que lo que yo tengo es un mal metro Se informó Con la loca y el carangón No me llames de mi subichi Pa' que lo que yo tengo es un mal metro Se informó No me llames de mi subichi Pa' que lo que yo tengo es un mal metro Se informó Oye con la loca Ponte a Chichi En la carreta No veas en el Mitsubishi, papi, lo que yo tengo es un bar de trocho Que tendencia, pero que tendencia No veas en el Mitsubishi, papi, lo que yo tengo es un bar de trocho Que la vieron en el manadero, en el cari del Michel Como te gusta el Toyota, y también el Mitsubishi Buscate una Michi, que te compro un Mitsubishi Como te gusta el Toyota, y también el Mitsubishi Buscate una Michi, que te compro un Mitsubishi